Este es el costoso regalo que redivió Rubí y que está ardiendo enojar a todo México. Ahora todo el mundo está pidiendo que lo regrese. Después de tantas semanas de hablar de los 15 años de Rubí, por fin llegó el tan esperado día donde descubrimos que no fueron todas las estrellas apuntadas al festejo y que algunos políticos y televisoras tiraron la casa por la ventana con esta niña. Pero si de por si la fiesta de Rubí ha sido blanco de críticas y ataques de usuarios en redes odiales, uno de los regalos que redivió durante la fiesta despertó el coraje y la indignación de varios mexicanos, pues fue pagado con dinero del pueblo. Todo comendó cuando sorpresivamente subió al escenario el alcalde de San Blas, Nayarit, el señor Hilario Ramírez Villanueva Lallín. Si no lo recuerdas, este hombre fue el que dijo que él había robado poquito en ese munidipio, pues como eran bastante pobres no pudo robarle más. Bueno, pues este señor tomó el micrófono en la fiesta de Rubí para anudiar que de regalo le había llevado a la quindiañera un automóvil con valor de $135,400 pesos, dinero que aseguran salió del presupuesto del munidipio de San Blas. Cuando los reporteros que estaban cubriendo el evento le preguntaron que si había utilidados fondos públicos para regalarle un Spark 2017 a Rubí, así respondió. Yo sería incapaz de hacer eso, yo fui a la gente y les pedí que me dieran este auto pero aún no lo he ido a pagar. Muchos han criticado que se le ha dado mucha difusión a este evento, pues creen que existen verdaderos problemas dentro de nuestro país, como el incremento a las gasolinas, el bono navideño de los diputados o niños desaparecidos. Pero lo que es una realidad es que todo el mundo estuvo al pendiente de este evento, hasta eso que lo han criticado.